Hola que tal amigos, Master Alarcon aquí, hemos regresado y ahora tengo aquí esta cajita verde de Poltergeist V, ¿verdad? Viene solamente 4 sobrecitos, ¿verdad? Viene la tarjeta Jumbo de una tarjeta promocional y la misma tarjeta promocional en medio, ¿verdad? Pues aquí está amigos, Poltergeist V-Card, ¿verdad? Aquí está, este es el frente, vamos a ver por la parte de atrás, como ya saben son 4 sobrecitos, este va a ser un video corto, si ustedes vieran el otro video, ¿verdad? Donde salieron estos amigos aquí, como se habrán dado cuenta, los sobres de este Rebel Clash, no nos trajeron nada amigos, pero nos salió uno de Cosmic Eclipse, nos salieron unas tarjetas padrísimas, así que se los recomiendo que lo vayan a ver amigos, así que pues vamos a ver si en esta cajita nos sale algo mejor, ¿ok? Pues vamos a ver, la parte de atrás aquí está, ¿verdad? No hay mucho que ver, así que procedamos a abrirla, ¿no? Mediatamente, voy a hacer un video pequeño otra vez, muy bien, sacamos esto a la basura, ¡basura! Muy bien, ahora vamos a sacar esto, queremos ver la promocional primero, aquí está, vamos a sacarla, ¡uh! Este sistema fascinante, muy bueno, perfecto, cae basura, ok, aquí está la tarjeta, ¿verdad? Promocional de Poltergeist, la pequeña, ¿verdad? La regular, está aquí, se ve padre, vamos a ponerla a ver ahí, holográfica, vamos a ponerla acá y vamos a apreciar la grandota, esta es la Jumbo, amigos, miren, no cabe ni la cámara, ¡guau! Es la número 21, amigos, a ver, voy a ponerla de este lado para que quepa bien lo que dice ahí de 21, si es verdad, pero está padre, no, cabe mi cabezota, ok, ahí ya, ahí ya cabe mi cabezota, muy bien, aquí está Poltergeist, ahí ya, vamos a ponerla acá de este lado para que se vea, la origina de acá, y ahora vamos a sacar los cuatro sobrecitos, perfecto, basura, muy bien, pues entonces, ¡ah! amigos, este me lo dieron diferente, creo que me escucharon, ¡uy! ¿qué es esto? Ahora lo están trayendo más diferentes, ok, vienen dos de Rebel Clash, viene uno de Sword and Shield, que en el otro no vino, pero estuvo bien porque me dieron el otro que estuvo padre, y aquí viene una XY, Steam Siege de XY, todavía van a seguir dando de XY, bueno, ni modo, amigos, vamos a abrir este de Steam Siege de XY, a ver qué no sale, comencemos, quién sabe, a lo mejor como en otra cajita, a lo mejor este sale está mejor, bueno, muy bien, este es XY, 3, 1, 2, 3, damos vuelta si lo hice bien, creo que no, ok, Sheldon, Suelos, Nidorino, Oshawott, a veces me gusta mucho Oshawott, Sneasel, Seedad, Drip Loom, Apon, Reverse Hologram, Mime Time, Reverse Hologram de Mime Time, y atrás tenemos, Bam, Spirit Tune, ok, nada fenomenal, ya me lo esperaba, bueno, ahora vamos a abrir este paquete de Sword and Shield, a ver qué me sale, ¿no? Alright, Sword and Shield, vamos a ver qué nos sale, 1, 2, 3, 4, damos vuelta, sacamos la energía, y tenemos, Pocket Gear, 3.0, Aurora Energy, Feral Thorn, Krabby, Galarian Six Seagun, Ghost of Flore, Baltoy, Silly Cobra, y Woolo, Reverse Hologram, Woolo, PNSSB, y atrás tenemos, Bam, uh, Keldio, 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 Keldio B, ok, amigos, ya nos salió por lo menos un Picard hasta ahora, yes, el primer Picard que nos sale, ¿verdad? en este video, bueno, no está mal, ahí está, parece ver, alright, bueno, eso fue Sword and Shield, ¿verdad? vamos a dejarlo así, ahora vamos a abrir estos dos de Rebel Clash, que hasta ahorita Rebel Clash nos ha portado muy bien, amigos así que pues vamos a seguir, a ver, a ver cómo se comporta, a ver qué nos trae este de Rebel Clash bueno, comencemos a abrir este paquete tiene que ser algo bueno, porque la verdad que nos está dejando mal, nos está haciendo quedar mal ok, una, dos, tres, cuatro, damos vuelta, tenemos la energía, tenemos aquí a Helio Lesk Burning Scarf, Indiri, Glarian Daramaka, Hatina, Scyther, Nose Pass, Wingo, Remarant, Reverse Hologram, que apenas si se ve, y atrás tenemos a Scyther, ¿qué le pasa a esta serie de Rebel Clash? que no nos ha salido nada más que Reverse Holograms y un hologram hasta ahora lo que he abierto oye, si esto continúa así, no voy a poder juntar, este, ¿cómo se llama? nada bueno, ¿eh? esto se ve, se ve mal, vamos a abrir este último paquete ya, aquí nos tiene que salir algo bueno uno, doy, doy, doy dos, tres, cuatro ok, vamos a ver si rescatamos algo de esta serie Lombre, ok, se ve chistoso ahí Jalucha, oh, regresó Jalucha, Indiri Shkobet Galeria Mr. Mom, que se ve re raro también Carpi Barboj Arrokuda Morpico, Reverse Holograms y atrás tenemos oh, amigos, qué mala suerte he tenido yo con esta serie no nos ha salido absolutamente nada nada, solamente Reverse Holograms y un hologram ya he abierto tres cajas diferentes un EBT esta, esta de Poltegase y la otra de, 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 de estos tipos aquí no me ha salido nada, mío esto está, está muy mal si la otra caja no sale le voy a poner una X a esta serie y ya no la voy a abrir más porque horrible, amigos bueno, yo no sé ustedes, pero creo que las mejorcita pues puede ser esta, ¿no? la única que salió V-Tart más o menos buena de Kaleo los dejo con esta tarjeta, amigos si ustedes abrieron una caja como esta déjenme saber si en las en las de Reverse Clases hay otra cosa diferente y no solamente puros Reverse Holograms y Holograms porque, oh, man esta que está muy mal, amigos bueno, ni modo a veces se gana a veces se pierde pero últimamente estoy perdiendo demasiado amigos, los dejo Master Alarcón se despide hasta el próximo video chao ¡Holograms y Holograms y Holograms y Holograms! ¡Holograms y Holograms 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 y